Luis Alberto Monsalvo confirmó además la inversión de 22 mil millones de pesos para la Universidad Popular del Cesarce de Agüechica y en unos días dará oficialmente la apertura a las 35 camas de UCI del Hospital Regional José David Padilla Villafañe. Vamos a invertir 22 mil millones de pesos en la educación superior para que la UPC se fortalezca en el sur y más jóvenes de Gamarra puedan estudiar allá. Muy pronto vamos a inaugurar 35 camas en las unidades de cuidados intensivos que son el hospital de referencia para Gamarra y eso también es una muy buena noticia. Además manifestó que trabajará fuerte con los campesinos por la movilidad, proyectos viales y otros como la puesta en marcha de la construcción del aeropuerto Acaritama que ya tiene 11 mil millones prioritarios para invertirles. Hay un tercer punto de interés y es el compromiso nuestro en trabajar con los corregimientos y las zonas rurales y por ello hemos priorizado como uno de nuestros proyectos del plan vial lo relacionado a la vía del corregimiento de Palenquillo. Entonces por ese lado venimos a ratificar nuestro compromiso y bueno son muchos los temas que vamos a trabajar por el municipio de Gamarra.